De modo café en Silvania, allí su suerte cambiaba Conoció a una bella dama, de la cual se enamoraba La vida recompensaba, y dos princesas le daba Como da vueltas la vida, tengo en todo lo que quiero Mas no todo es alegría, porque no todo es dinero Extraño a mis viejecitos, llevo veinte años sin verlos De modo así ese destino, hay que ser